Bueno, el presidente ha calificado de ridículo el fallo de un juez de San Francisco que ha bloqueado temporalmente el decreto presidencial que intentaba suspender el financiamiento federal para las ciudades santuarios. Esas ciudades que rechazan la política migratoria de la Casa Blanca cuando se trata de inmigrantes ilegales. Primero el noveno circuito se pronuncia en contra de la prohibición y ahora golpea nuevamente sobre las ciudades santuarios. Ambas decisiones ridículas dice el presidente, pero nos vamos a ver en la corte, escribió Trump este miércoles en su cuenta de Twitter. El fallo del juez William Orrick podría afectar a más de 300 ciudades en todo el país que se han calificado como ciudades santuarios y además la corte aceptó los argumentos de abogados que representan a San Francisco y a Santa Clara de que el presidente no tiene el poder de unir los fondos federales a sus políticas de inmigración si es que no hay una ley que así lo dicta.